Música Luego les enseño la lista de fallecidos el próximo lunes para que la gente sepa como buscarse, es importante en seguridad social pero yo no quiero que este programa termine sin tener a María Teresa María Teresa Hernández, buenos días Buenos días, yo sé que a mi debieron de extrañarme porque yo tengo mucho sin pasar por aquí pero nuevamente estoy aquí para traerles lo más viral en las redes sociales definitivamente pues esta semana a nivel nacional tuvimos algunas noticias que nos consternaron pero igualmente siempre hay algo que nos da un poquito de alegría y esperanza así que yo no les voy a dar ni siquiera más vueltas y les voy a mostrar que ha sido la cosa más viral en redes sociales de esta semana Y esta semana se hizo viral el video de dos policías en Virginia que estuvieron a punto de ser atropellados pero gracias al reflejo de uno de ellos pudieron evitar el choque a tiempo ¡Qué suerte, no? Y hablando de choques, sería poco probable salvarse de algo como esto, ¿verdad? Pero en Australia esta mujer perdió el control de su camioneta cruzando varias avenidas sin chocar ningún vehículo ni sufrir ningún daño grave Por otro lado, la caída de algunas redes sociales esta semana no dejó de ser tema de memes aquí la creatividad de algunos Y la noticia más esperada del país llegó y es que se anunció que se quitará el toque de queda pero al parecer como este meme, con la crisis no será mucha diferencia Así que finalmente para celebrar el fin del toque de queda y el inicio del fin de semana les dejo con este perrito que es todo un artista ¡Qué tierno, ¿no? Bueno, ahí vieron a ese perrito, qué talentoso y ocurrente es A mí no me queda más tiempo, de irme dejo con la responsabilidad de despedir hoy el programa Así que yo les deseo un feliz fin de semana Que la pasen muy bien, que puedan descansar Señores, aunque el toque de queda se haya quitado, síganse cuidando Así que nos vemos el próximo lunes y feliz fin de semana Hasta pronto